El Domingo de Ramos marca el comienzo de la Semana Santa para la Iglesia Católica. Es conocido como de Ramos porque evoca el momento en el que Cristo entró triunfante en Jerusalén, aclamado por una multitud con palmas y ramas de olivo. Lo recibieron al grito de, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! También se llama Domingo de la Pasión porque durante la misa se lee el relato de la pasión. De no ser así, este pasaje evangélico no se leería en un domingo, ya que el próximo se enfocará en la resurrección. La misa comienza con una procesión con palmas o ramas de olivo. Estas palmas bendecidas que muchos conservan en casa son incineradas y usadas en el miércoles de ceniza. La procesión se lleva a cabo usualmente al inicio de la misa que tenga mayor asistencia una vez en cada parroquia, ya sea el sábado o el domingo. En el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, se nos indica que no es necesario utilizar exclusivamente hojas de palma en la procesión. También se pueden emplear otras plantas locales como el olivo, el sauce, el abeto y otros árboles. Que debemos tener muy presente que lo importante es la participación en la procesión y no solo en la obtención de hojas de palma o de olivo, y que tampoco deben utilizarse estas palmas como amuletos, ni por razones terapéuticas o mágicas, para disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan en los campos o en los hogares. Los católicos están invitados a unirse a esta celebración, cuyo significado y prácticas están detallados en la Carta de Fiestas Pascuales del Vaticano del año 1998, y en el libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén a la resurrección del Papa Benedicto XVI. El Papa explicó que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes a demandar modos de transporte particulares. El uso de un animal, es decir, el burro en el que nadie se había sentado aún, señala este derecho real. Jesús deseaba que su camino y acciones fueran entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en su persona. En Zacarías 9, 9 leemos, Alégrate mucho, ciudad de Sion, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. También el Papa Benedicto XVI señala que el acto de los peregrinos de colocar sus mantos en el suelo para que Jesús camine sobre ellos, pertenece a la tradición de la realeza israelita. En Segunda de Reyes leemos, Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jeú, en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron, Jeú es rey. El gesto realizado por los discípulos representa una entronización en la tradición de la monarquía davídica, apuntando a la esperanza mesiánica que de ella surgía. Sobre el Mesías, Benedicto XVI también consideró que la multitud que aplaudió la llegada de Jesús no era la misma que exigió su crucifixión. Este punto se hace más claro en el relato de Mateo. En el pasaje que sigue a Lozana, dirigido a Jesús, dice, Oremos Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en Ti nuestra esperanza, y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.